¡Hola chicos! ¿Cómo están haciendo este video? ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tono? ¿Buenas hablan así? Buenas cabros, ¿cómo están? En este video culeado vamos a hacer un gameplay Voy a manejar un poco así, a ver cómo sale la huella Puta, bueno, tengo la canna de salgar El... El canna de conducir, así que... Vamos a ponerle todo el pino Desde ahí su cambio, de practicar sus cambios de... De carriles, su carretera loca, su choque loco No es malo, así que... ¡Au Paletti! Como buen conductor Sus gafas, porque si no no veo ni mierda Así que... ¡Va a borrar! Bueno, acá estoy con el compu Vamos a ponerlo en Free Driving Como ustedes están viendo acá en pantalla Vamos a manejar en esto, Old City Acá lo tenía configurado yo El día vamos a estar... Es la noche, weón, vamos a ponerle de noche, weón Así bien pulento, con su reggaeton a todo chancho ¡Au Paletti! Y... ¡Están! Estas cosas demoran un kilo, así que... ¡Espera cuando va po' guacho! Pues mientras... Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo El cielo resplandece Se ve alrededor Alrededor Alcuna De... Estrellos Muchos meses después Puta que se me van a encargar esta wea, weón Cabrón, me hice el candado El candado chino Marica quiere... Varias bromas malas después ¡Uh! ¡Llegamos con chichones! Bueno, dame lo adentro del juego O sea, simulador, perdón, perdón Bueno, lo primero que vamos a hacer Como el conductor Vamos viendo el cinto Toma, presiona la B No se viene igual que está con cinturón Pero Dios lo sea ¿Qué vamos a hacer? Sacamos el freno de mano todavía Vamos a extender el auto Encendido Vamos a... Prender las luces Correspondientes Más y más de noche, claramente Y en el día también ¡Ojo! Para... Que el otro vehículo sepa nuestra posición Sacamos el freno de mano Y nos llevamos para atrás Acá fue como modo automático esta wea Deja la probable de los pedras Carme, perversa Ok Mi cumpita ahí me va a pegar supongo Oh, está más atento que la chucha Vale, perrito Por ahí nomás Tengo que tener una barba a la derecha Buen conductor Nada que decir Y nos lanzamos Nos lanzamos a la calle A la vida Puta, ¿por qué se ve tan pen? No importa, vamos a recorrer igual Nosotros... Vamos para algo por arriba Vos respetame, wea No, espera, ahí está tu cara de decir no Ok, puta esta wea Vete, 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 vete Vete, vete, vete Esta wea Puta que está suelta wea Es que ya ande una... unos cuellitos Ya, ahora sí Tenemos... Dirección obligada a la derecha Vamos a poner los intermitentes Esta vez no me gusta Ahí sí Ok Una más cumpita Ahora lo integramos Ahora lo integramos Tu, 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 tu Pero ponele caña a un perri Vale Con ganida, pues guacho Ahí Acá con esta caga de mandrubrio Igual cuesta un poquito Le se ha parado de bastante perri Tiago Eh... le damos para delante Vamos a hacer un cambio carril No se va de aquí Pero lo noticamos Vale, vale 60 Ya me pase de la... ¡Mi madre mía! ¡Mi madre mía! ¡Linda! Linda la manejada, ¿no? ¿Vas a qué decir? La inteligencia artificial de esta wea Es como... Como la gallanta weón Anda, por ahí te va conmigo Vale, vale, vale Vamos a doblar acá Vamos a saltar un poquito la velocidad Vamos a saltar un poquito la velocidad Está muy cerradito acá Me subí a la vereda Buena... buena práctica de conductores Allá somos... Chilean people, you know Mírase weón No deja pasar a la gente Por mierda Aún cuando no hay nadie ¡Vamos! ¡Vos dale! ¡Vos dale! Cambio pista No se para qué Pero lo practicamos ¡Vamos! Ok, vamos a ir acá Tomando la curva ¡Opa! No hay que rearmar Cuesta un poquito acá A doblar con este manubre Bueno, yo creo que lo demás igual Cuesta un poquito Vamos a hacer un cambio de pista Lo mismo con Chucur Ok, seguimos A veces esto Te pone una ruta Para seguir Me parece interesante Los maricones no lo hicieron ahora Concha ¡Pero frena mierda! Me costumbre que no frena Los pedales pues bueno Todo automático Estoy relax Estoy relax Estoy relax Sentí Que no Cambio pista La probamos ahí No viene nadie Ingresamos de a poquito Vale, 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 vale Igual Igual Esto es súper distinto a la realidad En el sentido de que Bueno Al menos mi computador No tengo Grande gráfica Entonces Me cuesta mucho ver A veces la señalética Wea así Ahí me voy a ver A ver Por ejemplo Esa línea de marcada Con que wea se veía Más pixela que la chucha Bueno Agua paleti A fondo A fondo A fondo Ahí Vea Ahí es lo que te decía Ahí recibí una ruta Y tras completarla Después más rato no me dejo carretera Acá tengo que durar Ustedes Ustedes callaron Buen chileno Renato en seco No Como el agua al conductor Acá hay un seda Le damos la preferencia a esos hueales Ya 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 Papito Pende de intermitente Ya Ya Acá Acá me lanzo Dona Esa Eh Va pende Como el pende Ay ay 100 metros Tira a la izquierda Chucha mare Me perdí Acá Por leyenda Buen Era acá Buen Ahí me hubiera cambiado de pista así Entonces Ingresamos por la de la derecha Como la wea Pero ingresamos Eso es lo otro de que este Cuando uno choca mucho esta wea ¿Ves weo? Eh Si lo chocaen mucho Después empieza a fallar el auto así Pah Digo weón Y una paja salirse del juego Porque Se demora caleta el cargar Buen Vuelven a mi compu Nos lanzamos a la vida Excelente Madre mía Cabre yo le recomiendo este simulado De cierta De cierta modo Si Eh A veces no crean todo lo que sale en los mensajes Porque a veces están le Errados Acá alguien tiene una preferencia No me recuenta lo que yo leyó Aupa Leti Aupa Esa Esa Incorporamos bien Vamos arriba Mira este Johnny La gente está muy loca O sea Seguimos Ahora Ojalá sea algo como carretera Madre mía Hay el che Que está comido en seda Y yo me he apretado Porque mete mal la pata Pero que nada El cabro Cuesta un poquito Pero la gente con la wea manejando O sea que decir Oye que pasa si ¿Cómo puedo pasar para allá? Tengo que esperar ¿Todo eso bueno? ¿Todo eso bueno? ¿Todo de la chucha? ¿Todo de la mierda? ¿Todo de la mierda? No No soy material que te lo bueno No soy material que te lo bueno Cállate vos viejas culiás Nos lanzamos a la vida Igual hay una cosita que Chucha Madre Que cuando uno mira acá a los lados Igual es molesto Cuando uno en la vida real No ve así Así Como yo veo lagueado Y wea Entonces ahí cuesta un poquito ¿Mierda? ¿Mierda? Flete tuneado ¿Mierda no? Genel guayo Al buen Nissan B16 Mírico Por tuning Tu cambios de vista suave Pa.. Al tramo Pero aún no son de mierda Están las carreteras Oca la Oca la Oca la Gente la mierda no más guayá no estoy buscando las cagadas a ver coñadores, ya un poquito, un poquito, ah mierda marico, ahí va, ahí va, ahí va dije ya cagó el auto porque cuando uno lo choca esta guay después ya no saliera más guay revoluciona, revoluciona pero no saliera ni una guay ya mierda, nos lanzamos a la vida ah nos pusieron un reto chucha, ya llevamos 8 pantas de 20 permiso, permiso mi gente pero madre mía que no señaliza a nadie yo que ando a alta velocidad, perdón cabrón madre mía, autitos chocadores ay se me fue cagó el vídeo no puedo llegar a carretera reversa, a tope avanza un kilómetro por hora, cachas a revolución están a tope espera, no avanza ni una guapa delante a tope, tengo la pata a tope no bueno cabrón, sería espero lo hayáis pasado bien sindical driving, Syrian people, you know puta la cagada weón yo creo que voy bien, sí para la licencia de conducir estoy en su lado, digo yo pero puta, no me dejaron practicar más pues chucha, me están llamando mira, mira Diego Alvarado, este hombre weón estáis en el baño, te llama estáis con la bolona, te llama estáis, ya te lo sabes, mami te llama madre mía un saludo para ti, un besito cariño bueno cabrón, yo empiezo a despedir, sí espero que estén muy bien hasta que acá no funcionó más así que hasta que quede el vídeo espero que estén muy bien ¿por qué hablas de decir los pandores culiados weón? dagan eso ok bueno chicos, nos vemos I see you I see you